Oración de la noche. Oración de la noche. Quiero parecerme más a ti, mi forma de actuar, de pensar, de vivir. Habla mi corazón mientras duermo y guíame en tu camino recto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Faustina Cahuasca, ruega por nosotros.